Suzuki Gran Vitara 4x2 motor 2400, modelo 2015 con 64.915 kilómetros, matriculada en Envigado, equipada con exploradoras, rines en aluminio, frenos de disco en las cuatro ruedas. Cojinería en paño, cuatro vidrios eléctricos, espejos eléctricos, dirección electroasistida, radio con pantalla de DVD, con puerto USB, conexión Bluetooth, caja automática, aire acondicionado. ¡Gracias!